Saludos, muy buenas tardes. En el día de hoy estuvimos participando de Bazar Internacional de las Naciones Unidas, evento a iniciativa de la esposa del secretario general de este organismo. En esta ocasión, la señora Catalina Vaz Pinto Gutiérrez, en ayuda a la niñez desvalida del mundo, con la participación de más de 100 países miembros de este importante organismo. Ellos estaban representados con sus productos marcas. La República Dominicana participó representando la marca país que impulse el gobierno dominicano. Exhibieron y vendieron café orgánico Don Pedro, café Santo Domingo, ron Barceló y artesanía de diferentes tipos traídas desde la República Dominicana. Julio Pujols coordinó el módulo dominicano como embajador consejero y el equipo de la misión dominicana ante la ONU, encabezada por el embajador Frank Cortorreal. Y esto va a beneficio de los niños de Sudán y de Yemen, los niños refugiados. Esta es la cierta vez que estamos participando y ha sido un éxito. Como podrán ver, hay países que están exhibiendo tanto artesanía como su arte culinario. Tenemos diferentes productos dominicanos para venderlo aquí, para nosotros, para el beneficio del Bazar que hoy se celebra. En este momento estamos participando en un gran evento en las Naciones Unidas, donde estamos ayudando a recortar fondos para dos países como el Sudán del Sur y Yemen. Las ventas y utilidades recaudadas este año se destinaron a la niñez desvalida de Yemen y del sur de Sudán. Estoy transmitiendo directamente desde Nueva York, Manuel Ruiz, ahora nuevamente retorno contigo para que continúe con más noticias.